Fueron propuestos por el Presidente de la República y ratificados hace unas semanas por el Senado. Los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lucía Piña Hernández y Javier Lainez Potisec, fueron presentados en sesión solemne como los más recientes integrantes del Poder Judicial. Reciban ustedes esta prenda representativa de la alta investidura que el Estado mexicano les ha conferido como integrantes de este Tribunal Constitucional. Primero fue a la ministra Piña Hernández, a quien se le impuso la toga magisterial que portarán durante los próximos 15 años. Inmediatamente después la recibió Lainez Potisec, junto con su credencial que los acredita como ministros de la Corte. Que el acto de juzgar no es meramente un trabajo, es una forma de vida. Forma de vida que no lleva implícito a la publicidad, sino al buscar la verdad y la justicia. Yo sé que la sociedad mexicana está ávida de instituciones sólidas y si bien la consolidación del Estado de Derecho es responsabilidad de los tres poderes de la Unión, la Suprema Corte de Justicia tiene una responsabilidad mayor, pues le corresponde el defender la supremacía constitucional, garantizar la separación de poderes, el respeto irrestricto de los derechos humanos y la convivencia armónica de la comunidad. La bienvenida a los nuevos ministros corrió a cargo de Margarita Luna Ramos en representación de sus otros ocho compañeros. Los integrantes del máximo tribunal del país recibimos con gran júbilo a dos nuevos compañeros. La ministra Norma Lucía Piña Hernández y al ministro Javier Lainez Potisek. Con su designación se cumple el primer ciclo, el primer ciclo que el constituyente permanente ideó en la reforma de 1995. ¿Se aprueba? Queda aprobado. Piña Hernández fue asignada a la primera sala para tratar asuntos penales y civiles, mientras que Lainez Potisek quedó adscrito a la segunda sala para temas administrativos y laborales. Rubén Mendoza, Azteca Noticias. Se levanta la sesión. Gracias.